¡Vamos! ¿Cuándo lo puede fingir? ¿Cuándo lo puede luchar? Con tan malas ilusiones ¿Por qué es mi amor y quise adiós? ¿Cuándo lo puede fingir? 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 Ya mi negra se sentó, en mi corazón dejó el recuerdo de su amor La ceniza es nada más, donde hacía que la doña, el amor y las pasiones Record y ser años, en el corazón dejó el recuerdo de su amor La ceniza es nada más, donde hacía que la doña, el amor y las pasiones La ceniza es nada más, donde hacía que la doña, el amor y las pasiones La ceniza es nada más, donde hacía que la doña, el amor y las pasiones La ceniza es nada más, donde hacía que la doña, el amor y las pasiones Y la roca de las pibesas es con el arroz a mi voz Y como yo soy mi pecho a mi no me importa el cebolla sufrir Pero yo estoy bien seguro que no te lo entiendes con la tiro A mi roca de la mezcla pago y tal y flor del goce Tapala, tapala, tapala que no se va a desear en la noche Tapala, tapala, tapala que no se va a desear en la noche Y la roca de las pibesas es con el arroz a mi voz Y la roca de las pibesas es con el arroz a mi voz Y la roca de las pibesas es con el arroz a mi voz Y como yo soy mi pecho a mi no me importa si voy a sufrir Pero yo estoy bien seguro que no te lo entiendes con la tiro A mi roca de la mezcla pago y tal y flor del goce Tapala, tapala, tapala que no se va a desear en la noche Tapala, tapala, tapala que no se va a desear en la noche Tapala, 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 tapala Un amor, un amor de mí que era el único Yo me traeré con ilusión de la vida que has cumplido Pero loco, porque nunca pensé que fue a tu amor Traición en el amor Pero loco, traición, pero tampoco grito Pero loco, traición, pero tampoco grito Amigas, un silencio y salimos Un amor, un amor de mí que era el único Yo me traeré con ilusión de la vida que has cumplido Me dolió porque nunca pensé que fue a tu amor Traición en el amor Pero loco, traición, pero tampoco grito Otro amor, verdaderos Pero loco, traición, pero tampoco grito Tu魂, muñeca, licoriza Sigo,ублиza Y tu mano, ni siquiera En el amor, tu région inileple Pero tú, no quieres En el amor, tuchę, Douce De ti En el amor, tu amor